¿Qué es el presidente Luis Párez que quiere? Va a ser Pepe Aguilar, el artista principal con quien vamos a cantarle las mañanitas a Tijuana y con quien tendremos un concierto este jueves 30. Estamos esperando que a las 6 de la tarde empiece a arribar las personas de manera gratuita como se ha acostumbrado en este tipo de eventos y se harán la presentación logística correspondiente. Es un excelente artista, yo estoy seguro que tiene un talento que va a encantar a la población y que va a engalanar el festejo de nuestro aniversario. Él y su padre tienen una gran tradición aquí en Tijuana, se les quiere bien y se les ubica en las preferencias de la comunidad aquí en Tijuana. Costó 3 millones de pesos con todo lo que cobra el artista y lo que tiene que ver con la logística, que se tiene que desarrollar de baños, infinidad de cosas que ustedes saben que se tienen que considerar para el desarrollo de un evento. El evento está completamente patrocinado, no es un evento que vaya a generar gastos extraordinarios en la administración. Es un éxito el mes de festejos del aniversario de Tijuana. Se han movilizado y participado en estos eventos más de 100 mil tijuanenses, tanto en los eventos culturales como en los espectáculos públicos, eventos deportivos, académicos. Pues sí hay cosas que festejar de una ciudad que está reponiéndose, de una ciudad que está generando muchas acciones importantes para su recuperación económica. Gracias.